Concluye satisfactoriamente su operación. Uxue Barcos ha sido trasladada a Planta, donde prosigue su recuperación, tras ser intervenida de un cáncer de mama. Así lo ha comunicado hoy la coalición Nafarroabay, de la que Barcos es diputada y portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona. Fue el pasado lunes cuando la política navarra informaba de su enfermedad. Esto se cura, dijo ello, y explicó que esta afirmación era la reflexión más hermosa con la que se había encontrado, desde que supo que tenía que ser operada de un pequeño bulto detectado en una revisión rutinaria.